Se prende un pucho, tranqui, domingo, después de tres horas de haber manejado, un día de furia, el señor es Gonzalo Sabolete y es el ganador de un partido del máster. ¿Cómo? Bueno, él te lo va a contar, él te lo va a decir de qué manera, a veces no es la mejor, uno diría, che, no es deportivo, ¿no? Sí, fue deportivo, ganó, así que contanos Gonzalo, cómo pasó esto hoy. ¡Se quedó dormido! ¡Se quedó dormido! A ver, yo hice Will de Goldney, Camino Mercedes, Ruta 5, kilómetro 81, Pasco, y cuando llego, tarde, habiendo avisado, lo llamamos y estaba dormido. Nada, nada, Moreira. Te quiero, te banco. Te bancan todos, ¿eh? Te voy a matar. Vamos por la censura toda esta parte que viene ahora, pero sos un HD, bueno, listo. A ver, Moreira, le diste un puntito, pero Gonzalo quería jugar, ¿no? Sí, con Gaby siempre, con Gaby siempre, nos hemos matado, han sido siempre batallas de tres horas. Este, bueno, ¿qué es el show? ¿Cómo salieron Mendes y Soloflor? Mañana. Mañana. Mañana está reprogramado eso. Ojo. Bueno, se va con una chance importante. Edgardo, 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 Edgardo. Ya sabés qué hacer mañana. Ya sabés qué hacer mañana, vos mañana tenés que ganar, y el domingo que viene vemos, negociamos lo que sea. Después de esto, después de esto, negociamos lo que sea. Qué lindo. Bueno, gracias, Gonzalo, por venir a saludar. Pasé a ver mi hija, se comió un paquete de la chisilla. Y dejaste hecho gamba, boludo. Y te dejé plata, sí. Por primera vez en no sé cuántos años te pagué en efectivo, sí. Así que, un placer tenerte por acá. Gracias, Gabriel Moreira. Un saludo. Gracias, Gabi. Para ese rato.